¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un corcel de hierro llegó portando un bello engranaje dorado. La criatura permaneció en silencio mientras la niña cogió lo que pensó era otro regalo. El caballo se enfureció y llamó a las otras criaturas. La niña se atemorizó cuando un fuerte viento sopló tras las bestias. Entonces surgió una bruja, sombría pero elegante. Regalos te dimos y más cogiste, les petó. Así que más nos debes. Al momento, la niña quedó atrapada en un espejo. Vale. ¿Se durmió? No había un cuento más tétrico, solo tiene seis meses. La de la tienda dijo que era tradicional. Un cuento local. Además, a Rose no le importa. Porque no lo entiende, por suerte. Nos mudamos aquí para alejarla de todo eso, ¿recuerdas? Lo recuerdo perfectamente. No seas paranoico. No es... No importa, lo siento. Pero no soy paranoico, solo prudente. Pues... Ten prudencia y acuesta a tu hija. Haré la cena.